Soy el único que piensa que la cueva es más segura? Señor cabrón Ay Dios Vámonos ya Vale He oído algo Vamos, vamos Yo voy a patas Hay que darse prisa, aquí estamos muy expuestos Los perros Quedaos detrás Si me ven aquí voy a tener problemas No vayan tan rápido Y si, de todo lo que estás viendo ¿En serio? ¿Esto es lo que te sorprende? ¿Esto? Aquí estaremos a salvo Gracias por ayudarnos O sea O sea ¡Gracias! Es que me parece surrealista Es como... ¡Que existen! ¡Chica! ¡Chica que ya se ha hablado con... ¿Con dioses? ¿Has hablado con putos dioses? ¿Cabrona? ¿Cómo que si existen? Si eso es lo que menos te tendría que sorprender ahora Si eso es lo que empezaron claro ¿No? ¿Tack! ¡Oh! Ahora, ¿sabéis algo gracioso? Lo gracioso va a ser salir de aquí Y mejorar el barco de una Es que no hemos llegado al tiempo Ala, ya está Porque creo que vamos a salir de esta expansión Con millón largo Ahí no La palmo 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 Vale 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 ¡Hostia! ¿Por qué no nos dejas pasar sin más? Sé que llevas poco aquí, pero así no es como hacemos las cosas en el inframundo. Además, si lo hiciera, Hades me quemaría los dedos de los pies uno a uno. Vale, voy a por el ladrón de monedas. ¿Lo habéis oído, chicos? Mi ayudante va a buscar al ladrón. ¿Por qué iba nadie a robar a los muertos? ¿No es evidente? Las monedas sirven para pagar la travesía por el estigia hasta el inframundo. ¿Se te ocurre ya algún sospechoso? Pasan muchos al día y la verdad, me parecéis todos iguales. Vamos, piensa. Bueno, había un mercader y un político que se comportaban raro. Son los únicos que no salieron volando hacia el muelle. Un mercader y un político. ¡Hostia! Me la juego. ¿Te imaginas que es el mercader que matamos nosotros? Bueno, que dejamos que maten. Marcos, Marcos en teoría no está muerto. O no se deja entrever en ningún momento. Pero sí que hemos matado a un mercader que es por lo que, por ejemplo, no pudimos hacer bien una misión. Por matarlo a la luz. No sé si te acuerdas. Y un político. ¿Y si aquí vamos a por Cleón otra vez? ¿Y a por el mercader? Volveré cuando tenga noticias. Yo investigaría en el pasaje de las almas, que es donde empezaron a desaparecer las monedas. Suerte. Con la cantidad de ladrones que hay aquí, la necesitaré. ¡Vamos! 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 La mayor hater de... De Marcos Monederos vacíos. Han cortado las correas. ¿Cómo voy a poder encontrar nada en este páramo sucio y terrible? Supongo que estás buscando monedas robadas. ¿Cómo lo sabes? No serás de esos criminales que vuelven para admirar su fechoría. Yo también busco al ladrón, pero con esa actitud, olvídate de mi ayuda. Vale. De todas formas, aquí no he visto nada. Tienes que recordar cuándo perdiste las monedas. ¡Claro que lo recuerdo! Estaba atravesando el valle con el resto y entablé conversación con un mercader. ¡Qué arrogante! Llevaba todas sus joyas y su oro encima. Aquí le servirán de poco. Cuando llegué al muelle, ya no estaban. ¿Te llamó la atención alguna cosa? El mercader con el que hablé parecía nervioso. Me preguntó si había que pagar al barquero. A lo mejor ya le habían robado las suyas. Creo que tengo lo que necesito. No te pareces al tipo de personas que veo pasar por aquí habitualmente. No estoy muerta, si te refieres a eso. Estoy buscando una cosa. Pues ya somos dos. Estoy buscando las monedas que perdí. Tienen que estar por aquí cerca. Piensa en cuándo las perdiste. Recuerdo ir avanzando con el resto de gente. Nos movíamos hacia el muelle, pero no consigo recordar de dónde veníamos. Al llegar aquí, nos paramos, porque un hombre, un político, si no me equivoco, empezó a dar un discurso. ¿Dónde estabas cuando notaste que te faltaban las monedas? En el muelle. Iba a pagar al barquero cuando me di cuenta de que no estaban. ¿Has notado algo peculiar durante tus viajes? Solo el político. Se estaba alejando del muelle mientras todos los demás se acercaban a él. Debo irme ya. Suerte con tu búsqueda. Una daga. Parece cara. La habrán usado para abrir las bolsas. Ok. Por el momento, la daga podría ser del mercader. ¿Has visto mis monedas? He encontrado esta daga. ¿Te resulta familiar? ¡Ajá! ¡Eso era! Sentí un pinchazo cuando me cortaron la correa del monedero. ¿Viste quién te lo robó? No. Estaba concentrado en el discurso del político. Un hombre cautivador. Creo que tengo lo que necesito. El hombre dijo que sentí un pinchazo mientras el político hablaba. Anda, has vuelto. ¿Necesitabas algo? ¿Significa algo para ti esta daga? Hmm... No recuerdo a nadie con una daga. Debo irme ya. Suerte con tu búsqueda. Es como si alguien que hubiera enterrado algo aquí hubiese vuelto luego a por ello. Iría con prisa. ¿Un brazalete de oro? Está roto. Se habrá partido mientras su dueño acababa. El mercader... Pero el político estaba... Eh... O sea, el mercader y el político son los culpables. Mientras que el político estaba dando un discurso... El mercader aprovechó y con una daga... Eh... Igual de... De... Decorada con joyas... Que él mismo... Aprovechó y cortó la... La... Ahí la rueda. La... Las cuerdas. De donde guardaban las monedas. Hostia, como hunde esto de repente. Un... 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 ¿Ves? Por ejemplo, negasos y que cuadra de puta madre con... Este mapa concretamente. Con el anterior no. En el anterior, no. Y aquí están los dos. Por fin ya empezaba a temer que te hubieras perdido. No sabía que los inmortales se preocupasen por nada. Hay muchas cosas que no sabes de nosotros. Como que somos muy impacientes. ¿Sabes ya quién ha robado las monedas? A ver, robaron a los muertos mientras el político daba un discurso. A un testigo le pareció sospechoso porque estaba deambulando entre la gente y alejándose del muelle. Ah, cierto. Hasta yo me fijé. Pero un mercader preguntó si había que pagar. También encontré una dada muy bonita con la que debieron de cortar las correas. Y un brazalete de oro cerca del hoyo donde estaban las monedas. La cosa se complica. El caballo de fuego sí que pega un huevo, sí. A ver, como tal, robar, robar fue el mercader. Fue el mercader. Él robó las monedas. Un mercader avaricioso. Lo típico. Ven, vamos a ocuparnos de él y acabemos con esto. De modo que eres tú el que robó las monedas de esta gente. Esto es ridículo. Nadie tendría que pagar por entrar en el inframondo. Déjate de cuentos. Has robado porque eres un codicioso. Esta gente no tenía nada en vida. Y no necesita nada después de muerta. Si yo no puedo vivir una vida cómoda, nadie lo hará. ¡Haló! 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 Lo acabo de pensar! Lo acabo de pensar. ¡Haló! 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 Vamos. ¿Sabes? En plan, lo acabo de pensar, en plan, oye... y no sería tan fácil como... hacerlo así, y ya. ¡Hola, PRT! Hola, PRT. El PRT no te quiso. Ya. Troste, la verdad. A ver, no. Voy a hacer un achu. ¡Achuu! ¡Achuu! Ahí estaba el achu. ¡Achuu! Ahí estaba el achu. Ahí estaba otra vez. Lo que estaba diciendo. No. Todavía nos falta una pieza del... de la armadura... que nos va a dar... alguien... que conocemos. Daré por hecho que es con esta misión. El Palacio de Hades. Esos deben de ser los prófugos del tártaro de los que habló Cam world. Te voy a hacer 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 Ok ¿Ah? Te voy a hacer Ataques del Mercader ¿El Mercader está aquí? El Mercader escapó del Tártaro Y sigue reclutando prisioneros fugados para el culto, según salen por las brechas Los he visto, saben pelear, no hay duda Hemos capturado a uno, pero no nos dice dónde se esconde el Mercader Si lo amenazas, si lo amenazas, ¿qué te hace pensar que te ayudaría? Yo me llevo muy bien con Hades y tú necesitas que él te enseñe a usar la vara Vale, pero si lo haces, ¿verdad? Vale, pero si lo hago, será por mí Yo estamos en el mismo bando, yo tampoco soporto al Penor Pues yo diría que os lleváis muy bien Para empezar, soy yo la que lo envió a este lugar Ha traicionado a la causa del Mercader Dime dónde se esconde el Mercader Y yo misma le entregaré a el Penor Está bien, de acuerdo Aunque solo sea para que te calles Está escondido en el Templo Perdido de Nyx Pero da igual, no vais a poder acabar con él Fantástico Llevo detrás del Mercader desde que aparecieron las brechas Solo hay un problema El Templo Perdido de Nyx está detrás del Velo ¿El Velo? Desde que mataron a Cerbero Se ha extendido por todo el Inframundo El Velo del Tártaro se creó para mantener fuera a los vivos Y que solo los irredimibles entrasen en la prisión de los malvados Y tú no tendrías problemas para entrar Pero Caron te dijo que yo necesitaría armadura Sí